Mira, 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 qué pedazo de pinta, un postre increíble que si pruebas repiten seguro que cremos esto. Hola golosones, hoy receta fácil y con un resultado que te va a llamar la atención un montonazo. Es parecido a alguna receta que había probado, pero... Lo primero que hago es untar bien con mantequilla el molde o bandeja a utilizar para que te quede con el mismo grosor que a mí. Yo estoy utilizando una bandeja de 30 centímetros de largo por 20 de ancho. Ahora, en la jarra de tu batidora o licuadora coloco una lata de leche condensada, que son 400 mililitros o dos tazas. Le sumo una taza de nata o crema de leche. ¡Para adentro! También dos huevos, de los grandes, de los de tamaño L. Y le voy a poner mucho punto dulce con otra taza de azúcar. Ahí está. Esto te lo puedes saltar si lo quieres poco dulce, pero queda súper bien. Además, le voy a poner dos tazas de maicena almidón o fécula de maíz. Unos 250 gramos de maicena dentro. Ahí está, perfecto. Y una cucharadita de sal, que esto le va a potenciar el sabor un montonazo. Además, una taza de leche. Leche entera normal de toda la vida. Por adentro, 200 mililitros o una taza, como te decía. Esto lo vamos a tapar y darle cañita a batirlo hasta que tenga una textura homogénea total. Así que, un minutito dándole caña y cremita mezclada. La vamos a llevar directamente a una buena cazuela. Así que, ¿allí a qué nos vamos? Cazuela por aquí, cremita por allá. ¡Para adentro! ¡Perfecto! Ahora, nos vamos a ir al fuego. Le vamos a dar cañita que se vaya calentando a fuego medio o medio alto, como mucho. Y siempre sin dejar de remover. A mí me gusta hacerlo con una lengua de repostería. Y enseguida te explico por qué. Pero antes, hay que ir añadiendo un litro de leche, que son cinco tazas. Recuerda, una taza antes y cinco ahora. 1.200 mililitros en total y seis tazas en total. Bueno, añadimos. Ahí está todo dentro. Y ahora, mientras se va calentando, esto va a ir cogiendo un poco de gracia. Cuando toda la leche esté caliente, notarás que en la parte de abajo se empieza a formar un poco de pasta. Momento de cambiar esa lengua de repostería por unas varillas. Y de añadir mantequilla, concretamente, si la tienes de la nevera, una taza o 125 gramos. Añades esto y también un extra de sabor con un buen chorro de esencia extracto o aroma de vainilla. Y a darle vueltitas. Ahora sí que sí, vas simplemente a darle vueltas. Como está todo calentito, la mantequilla se deshace y se va formando una especie de crema muy rápido. Así que atentos. Cuando veas que la textura está densa, aunque tenga grumitos, por eso no te preocupes. Apártalo del fuego. Luego, sacude un poco y utiliza de nuevo la lengua de repostería. Le vas a dar vueltitas así en caliente, rápido y rápido. Y en cuestión de un minuto se van deshaciendo los grumos, quedando una cremita lisa y fantástica en cuestión de un minutito y muy poco trabajo. Mueve esa cremita al molde o bandeja que teníamos untado con la mantequilla desde el principio. Alisa un poco y ya lo tienes listo. Dale el último toque en el horno. Lo vamos a llevar a nuestro horno en la parte medio-baja y con el precalentado a 175 grados centígrados, que son unos 350 Fahrenheit. Y lo vamos a tener 40 minutitos. Pasado ese tiempo, ¡mira qué pintaza! Tápalo un poquito con papel de horno de cocina mientras va enfriando y luego reserva en la nevera o refrigerador. Siempre un mínimo de dos horas, aunque es el típico postre que si preparas de un día para otro, queda fantástico. Para servir, a mí me gusta hacerlo como me han recomendado en otros vídeos, es decir, cortándolo en dados. Un cuchillito bien afilado y a preparar porciones. Y es que queda sensacional. Mira, mira, mira cómo son los daditos que sacamos. Densos, cremosos, blanditos. Mira, a ver si en cámara se ve. Mira, mira. ¡Oh, madre mía! No me digas que no apetece hincarle el diente. Espero que te atrevas a prepararlo porque además no lleva gluten y está buenísimo. Y mira, 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 mira qué pintaza. No me digas que no apetece poner una bandeja como esta en el plato o mesa donde vayas a preparar una fiesta o celebración. Y mira, 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 mira qué textura. Si es que el tenedor lo va partiendo cremosito, cremosito. Una auténtica maravilla cremosa. Soy muy fan. Me ha encantado. Así que para mí el tamal de maicena costarricense, un 10. ¡Qué gozada!